Bien, estamos de regreso con más informaciones. El vicepresidente Rafael Alburquerque defendió este jueves la cancelación de 39 agentes policiales. Como nos cuenta Francis Zavala, Rafael Alburquerque afirmó que la medida era necesaria porque hubo desacato a las autoridades judiciales. El vicemandatario Rafael Alburquerque sostuvo que se tenía que tomar esa medida ejemplarizadora debido a que los agentes desacataron una orden judicial. No podemos bajo ningún concepto permitir un desacato a la autoridad judicial y mucho menos que puedan violarse desde el litoral de los agentes del orden público. Durante un recorrido por las instalaciones del Hospital Padre Villini, el vicepresidente de la República, Rafael Alburquerque, también fue enfático al precisar que los feminicidios deben ser combatidos por las autoridades con todo el peso de la ley. Porque no es posible continuar aceptando que por las diversas razones que esto se produzca siga incrementándose el número de feminicidios o de violencia intrafamiliar. Por otro lado, Rafael Alburquerque rehusó comentar sobre el sometimiento del expresidente Hipólito Mejía contra el senador por peravia, Wilton Guerrero, alegando que la acción le corresponde al poder judicial. A propósito del tema de fondo, el vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia, Servio Tulio Castaños Guzmán, dijo este jueves que el país urge de una profunda reforma a la Policía Nacional, alegando que esa institución actúa por encima de lo que le permiten las leyes constitucionales. Castaños Guzmán afirma que no es posible que la policía solo respete al presidente de la República y que actúe por encima de la entidad rectora de esa institución, la cual es el Ministerio de Interior y Policía. El vicepresidente ejecutivo de la Finjus consideró que se debe producir lo más pronto posible una reforma a la policía para corregir las actuaciones de los miembros del cuerpo del orden. El problema de este tipo de instituciones es que hay que someterla al orden. O sea, ellos tienen que entender que están sometidos a un orden y que tienen que actuar sobre la base a lo que la ley establece. El problema de nuestra policía es que anda de su cuenta. Es una institución que no quiere que la controlen, pero tampoco desde el Estado nadie la quiere controlar. Con relación al expediente del caso de corrupción en el Seguro de los Maestros, Castaños Guzmán manifestó que si los fiscales entienden que hay más culpables, deben de ser incluidos quienes faltan, pero que si ya están todos en el mismo, se actúe sin contemplación. Habló Luis Santana, Noticias Telemicro. Bueno, hablemos de otros temas. Decenas de organizaciones populares, comunitarias y ecologistas, unidas con autoridades provinciales y legisladores de la Vega, pidieron a los diputados declarar Patrimonio Nacional, la Loma Miranda. Esto ante el temor de que la extracción de minerales que intenta hacer la empresa minera Falcondo provoque daños ambientales y contamine importantes afluentes de agua del Cibao. Chris Lady Durán se ocupa del tema. Nosotros vamos a la última gota de sangre para seguir la lucha en contra de la explotación de Loma Miranda. Se enfrentan cara a cara los comunitarios de la Vega y los gerentes de la empresa minera Falcondo en la Cámara de Diputados, previo a una reunión con la Comisión de Medio Ambiente para tratar la situación de la Loma Miranda. Nos oponemos rotundamente a que se quiera tocar a Loma Miranda por la importancia estratégica que estos bosques, que estas montañas y que los ecosistemas que allí conciernen significan e implican para la producción agropecuaria, para la producción de agua, para la estabilidad de los ecosistemas. Porque si tenemos que dejar la última gota de sangre muriendo para defender la Loma, lo vamos a hacer. Porque no vamos a morir de sed ni de hambre en el Valle de la Vega. Un país pobre sin agua, sin agua no se puede vivir. En Loma Miranda no se va a efectuar ningún proceso, por lo cual no vamos a utilizar ahí ningún tipo de material que pudiera afectar la naturaleza. Y el presidente Leonel Fernando de Casarse con la Gloria y en la postrimería de su gestión debe de tener esto, porque es un crimen. Este contrato ciertamente se hizo con una única finalidad. Este contrato se hizo para beneficiar a Cooper y a sus entes. Los legisladores acusaron al director de minería Octavio López de recibir sobornos de la gerencia de la empresa Falcondo para permitir explotar la Loma Miranda pese a los daños ecológicos que pudiera producir en la zona. Crisley de Durán, Noticias Telemicro. Del Cibao pasamos al sur, porque más de 100 empleados del Ayuntamiento de Las Matas de Farfán en la provincia de San Juan fueron cancelados por disposición del alcalde Nelson Rudy Pérez, lo que ha provocado el rechazo de los legisladores. Nuestro corresponsal en la zona, Gilberto Mateo, nos amplía. Gran sorpresa causó para los regidores del Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfán las cancelaciones masivas que fueron realizadas por el alcalde de ese ayuntamiento, el licenciado Nelson Rudy Pérez. Muchos de los cuales tienen entre 15 y 30 años laborando en esta institución sin que a este momento se le haya dado una explicación. Los cancelados, en su mayoría obreros y barrenderos, manifestaron que no entienden el por qué. Lo han sacado del cabildo, donde muchos tienen hasta 20 años laborando. Pienso que ha de calcular el tiempo mío que yo tengo sirviéndole al Estado.